Ubicado en un valle de la zona centro, se encuentra Tixla, municipio rico en historia, pues en tiempos de la Guerra de Independencia de México, fue sitio de diferentes batallas entre las tropas insurgentes y realistas. Pero además, este hermoso valle cuenta con una rica gastronomía, que se ha pasado de generación en generación. En el restaurante Casa Tixla, se puede disfrutar del platillo típico de esa zona, el fiambre. El fiambre es una amalgama de tres culturas, que es la asiática, la europea y aquí la de nosotros, la mexicana. Entonces, ese platillo te digo que es una combinación, es una amalgama de sabores y de olores. Algunos de los platillos gastronómicos tradicionales de Tixla, provienen de una combinación de cultura entre Europa, Asia y América. Cuando llegaron los primeros franceses a México, un señor conocido como Don Lucio Nicolás Guillemont, le tomó mucho amor a nuestro país, por lo que inició una investigación sobre nuestra cultura. Luego de recorrer algunos estados, llegó a Guerrero, en específico a Tixla, donde conoció a una joven con quien se casó. Una vez afincado en este municipio, mandó a traer la semilla de la lechuga, utilizada para la base principal del fiambre. El fiambre lleva una cama de lechuga y precisamente es la semilla francesa la que utilizamos para poner la base del fiambre, no del platillo. También, bueno, pues Tixla fue fundada por los españoles, y de ahí que, pues ya con los franceses, ya la combinación que había, se hace un aderezo. Nosotros le llamamos aigrito o le llamamos caldillo. Es un aderezo que le ponemos a la cama de la lechuga. El caldillo para el fiambre se elabora a base de lima, piloncillo y un poco de pimienta y sal, lo que da un sabor agridulce. Un pedazo de pollo frito con su propia grasa, una porción de asado de res con chile guajillo, un pedazo de manita de puerco cocida con hierbas finas y un poco de chorizo de puerco provocan una explosión de sabores al paladar, acompañado, por supuesto, con unos pedazos de pan francés. Con imágenes de Julio Ortiz, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.